Esperan que la convocatoria para participar en el Parlamento Infantil pueda ser al menos de 15 contendientes por cada uno de los distritos electorales, dijo Cristal Pérez Garzón, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local 3 del INE. El objetivo de este Parlamento dejó en claro que es para las niñas y los niños que acursan el quinto grado de primaria y ejercen su derecho a la participación. Pues esperemos que acudan más de 15 instituciones que ejercen a los alumnos privadas y públicas. La convocatoria es abierta y pueden acudir aquí a registrar al niño. De esta manera, dijo, se da cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fortaleciendo así su cultura democrática y creando condiciones para incidir en su entorno. No hay ninguna discriminación ni limitante, así es. Incluso si hable alguna lengua indígena también pueden participar. Pues se buscaría algún traductor de la lengua que hable el niño. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.